uy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo bueno chicos pues aquí os traigo a mi mejor amigo héctor él es mi vecino y mi mejor amigo de la infancia y de toda la vida y vamos a tener un vídeo muy especial héctor que en qué consiste tratar de copiar fotos de la infancia de pequeños hasta la primaria pues hemos cogido unas fotos ahora nos iremos a la playa para hacer esta foto por ejemplo también nos vamos a ir a la montaña para hacer este tipo de fotos esta foto es mi favorita nos hemos levantado a las ocho de la mañana para hacer esta foto y para que el sol sea parecido a esta que es muy fuerte porque hemos conseguido contactar con nuestros dos amigos de la foto y los cuatro vamos a representar esta foto así que empezamos con la primera vamos a hacer esta fotografía ahora es en el mismo sitio lo único que los edificios han cambiado de color no está la papelera está de aquí así que vamos sector como estamos bien puede hablar en castellano os veo bien a ver no sé cómo casi sea el mes el papá quédate ahí héctor en castellano quédate ahí héctor tú a la izquierda un poquitín y tú un poquitín más también para él vamos a por la siguiente foto que es esta que nos la hicimos en portaventura y obviamente no vamos a ir a portaventura para hacerla pero ya que esto era un parque de atracciones pues estamos aquí en el parque de nuestro pueblo observa tu cara un poquito sonriente y así estoy más pálido que nunca en esta foto sube un poquito ahí la diferencia es que antes habían dos cuadros y ahora hay dos espejos yo creo que el plano es este que es blanco hasta luego maricarmen hace tienes blanco es claro que sí bucala sonrisita yo tú con las dos manos a más sector eres tú mamá yo vengo a señalarles dos manos en serio mamá venga héctor ánimo que tú puedes en esta diagonal ahí el culo en pompa para que más yo no perfecte yo tengo que decir correcto tú y si albert ahí si costa la cintura para la movimientos y sí 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 los pies están correctos y dan juntos estamos y la moja cara de happy hour yo creo que ahí está bueno esta es mi prima soraya y vamos a representar esta foto de aquí tenemos que decir que los como se llama esto blusones no son es no pero en castellano son de blusas los dos sones han cambiado antes eran negros para todas y ahora son como así como rayadas y los pañuelos también ahora son amarillos pero el rollo es que ha evolucionado todo el colegio tampoco está abierto pero vamos a hacer la foto aquí fuera del colegio a las alturas son algo que es decir que es un peliu perreere perreere hay vamos a por la siguiente foto y atención al cochecito de héctor porque sigue estando aquí y y aún funciona después de 26 años vale ahora me toca a mí montarme aquí y voy a apagar la luz para tener el efecto de flash que había antes esto por eso mesas a retirar el coche me va a acabar si son hostia ver a qué ha impidado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que podéis seguir a héctor por sus redes sociales y que me salís a mí por mí eso que ha estado suscribirse a mi canal si no estáis suscritos y compartir este vídeo por vuestras redes sociales si os gusta mucho muy